buenas tardes amigas miren vinimos aquí por una gallina porque está culeca sácala no tiene huevos o que todos los exerciba recogiendo bien aquí está doña gallina es pesa tita pese y como dos días 3 y escuelas ya las abrazando la gallina era a ver tapar corruptos piojos aquí como ven aquí le acomode su nido y le acomode su nido para que a la gallina le guste el hecho de este bosquecito porque la gallina les gusta echarse así en el bosque entonces era que está viendo y era no lo vayas a picar no 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 saluda saluda gallina no le persigna aquí en el nombre de dios que nos cantó los pollitos y un cantador sabes que es que nos cantó los pollitos y un cantador sí pura puros pollitos y un gallito 2 4 6 8 10 12 como que viene muy poquito su web la gallina está grande a ver venta y la lámina que talla el amarillo y vamos a echar la gallina aquí con huevitos a ver si le gusta aquí hay huevos y hay sombra allá no hay huevos y eso la buenos días cómo están miren acá el día de hoy el día de hoy vino se levantó con ganas de quemar aquí esto es en el lo que tumbamos de todo lo que limpiamos aquí ahorita no está quemando y eso lo hizo el día de hoy de nuevo pasar a hacer y le está quemando el día de hoy bueno más que nada se decidió a quemar el día de hoy porque quiere quitar todo eso que que tumbamos bueno que tú me ayudé yo no tuve nada yo solamente le estaba ayudando a agarrar las cubatas y pues tenemos una nueva meta y vino necesita limpiar aquí para pasar con la camioneta hacia allá porque vamos a ir a traer unos postes que vamos a necesitar y pues pasa por aquí entonces con este montón de cubatas le estorba para pasar con la camioneta para pasar con la camioneta y es por eso que se puso a quemar el día de hoy pues yo creo que si se quema bien mañana pasaremos la troca para allá porque vamos a traernos unos postes que necesitamos porque vamos a hacer nuevas cosas aquí en allá en la casa y bueno ahí les voy a ir mostrando poco a poquito porque si les digo decir ahorita ya no va a tener chiste ya van a saber todo entonces les voy a ir mostrando poco a poquito lo que vamos a hacer y ahí para que se vayan enterando lunis andan libres ahora miren andan felices de la vida y bueno así que va a quemar todo todo hasta allá o aquí es el principio los montones chiquitos falta todo hasta allá todo aquello todo aquello no había visto que el palo aquello tiene otras ciruelas miren está cargado ciruelas allá viene una vaquita yo creo que miró el humo viene a ver qué está pasando por acá para los rumbos de acá abajo y bueno es lo que les quería mostrar por ahorita y los dejo por mientras y después les voy a ir grabando un poquito más de lo que se vaya haciendo y bueno espero que estén bien saludos para todos y cada uno de ustedes hola mi gente bonita vamos a ir allá el plano se llama cerro lampa vamos a ver el plano a buscar la chaval porque no se si va y se la trajo o se la quitó y la dejó de la casa no se acuerda donde se la quitó valvin a ver qué pasó con tu playera no te acuerdas de donde piensas que puede estar allá ok vamos a dar la vuelta para ver si ahí está tu playera papi ustedes que estaban haciendo allá porque se perdieron la playera que estaban haciendo allá que perdieron la playera cuando ya acaban de quemar mi papi estaba esperando que se deje de quemar todo porque no sabía que nosotros no se esos árboles así que así que nos ponemos allá agarrando el vaso y nos sentamos ok y ella dice que tu la playera valvin no se porque yo luego me fui con papi y no vi ven así ya los árboles se van bien embotados y con short miren miren mami ya cuando quemamos mami ya cuando quemamos mira Lazy se está echando un descanso mamá estamos tomando cinguelas ah si oye papi no se queda tu playera atorada en el cinguelo no que te hayas quedado colgada y se quedó colgada la playera mami 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 Le voy a poner esta tabla aquí para ponerle pasito para las gallinas, pero esta tabla está grandecita, así que yo creo que le voy a hacer una, le voy a cortar aquí tantito y le voy a dar una pintadita para no pasarme, para no pasarme de la raya. Todavía hay que ver si puedo cortarla porque yo nunca he hecho esto en mi vida, son nomás ideas locas que tengo y voy a mocharle con esta cosa, esta que es una cegueta, mi baby no está, a ver si anda por allá haciendo unas cosas, yo ya es la carpintera, ah si voy a hacer, hoy la voy a hacer de carpintera, es que la iba a mochar con un machete, O sea yo dije a lo mejor no me sale bien, no, 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 creo que no me va a salir bien esta cosa. ¿Tú crees que me salga bien? Sí, yo dije no. Yo nunca he hecho esto, la mera verdad, pero yo soy atrevida, me gusta hacer cosas nuevas para aprender. Yo ya no. Yo ya no. que? digo que pobre de los carpinteres que se dedican a esto mira no hay nada mas decir voy a cortar bueno mejor a la practica al tiempo ya se los hace dificil lo apelien bueno no me quedo tan derechito me quedo chueco pero ahi esta me cayó polvo en los ojos ahora vamos a ya corte esto ahora vamos a hacer esto ya ya a ver si no se pica las gallas en su fundillo jajajajajaja esto es que me quedo mal mira es que tiene que quedar adentro de este Ya quedo aquí, miren Así, ahorita voy a Ponerle el nidito Ahorita les muestro como Bueno, pues si creen, la gallina ya encontró Un nido cómodo, lo está viendo Que está raro, pero Ella ya encontró su nido Y bueno, ya está feliz Ahora vamos a ver la gallina A ver gallina, pregunta número uno ¿Te gustó tu nido? Los kakakak, quiere decir que sí Un kakak, que no A ver, responde Gallina, ahora vamos a ver esta gallina Ay, la madre de los pollis Ella está brava conmigo, no me quiere ver Ni pintura Hola gallina No, estoy contenta Que estoy en la boca de felicidad Ay, ay, chiquita Me gusta la garrera de gallina Miren, aquí está el costalito Dijeron que ni cerveza Aquí está el costal Costalito, ajá Que voy a poner aquí Aquí está el pastito Si ustedes saben, las gallinas Se encanta mucho de este bosque Les encanta mucho poner con este Ese tipo de bosquecito Y casi la mayoría de los gallinas Bueno, al menos de nosotros Siempre les gusta tener unidad Yo les voy a poner unidad Este huevo es huevo de Del que uno echa Para que tengan pollis Pero no se logran Y eso es uno de esos Entonces lo ponemos aquí Para que se quede Día y noche Si pueden ver Tiene una pintura ¿Se ve la pintura? Esta pintura es una señal Una señal de que el huevo no sirve A veces A veces también podemos poner en el sol Tus huevos para que se sequen bien secos Y ya secos Ya no Están secos Ya no pesa nada Así que Bueno Ya este El nuevo nido de las gallinas ya está Ahorita nos vamos a ir a ponerlo allá Las gallinas están contentas Porque les puse una caja ya Con esta ya son dos Y ya Una gallina ya puso ahí Estaban los otros nidos Si les gustó Por eso es que ya me puse a hacer otra caja Les voy a hacer otra más Estoy viendo si le pongo otra Ustedes que me opinan Ustedes que me opinan Denme su consejo Pueden ver que tiene la tablita ¿Verdad? Esta bajita Yo pienso Yo pienso No sé Opineme ustedes también Que si le pongo otra tablita aquí así A ver que sería Para que se vea más solcita Si ¿Verdad? Ajá Sí, también Ajá Entonces si le pongo otra aquí así Quedaría más soltito Yo pienso que si le faltaría Le quedaría otra ¿Verdad? Bueno amigas Ustedes su consejo Ustedes saben que también Ustedes son parte de nosotros Y también en ocasiones Le ocupamos de sus consejos Y gracias Se los agradezco Hoy está hablando de consejos Les quiero dar las gracias Por Por los consejos Hacia Hacia el rábano Hacia el cilantro Hacia A lo que yo les pedí Su consejo Y muchas gracias Si me va a servir bastante Lo voy a tomar en cuenta Y este Pues ya Hice otro nuevo plantillo Otra vez Pero ahora sí lo hice en la tierra Para ver La diferencia De El que está ahí Pues ahora sí reducido ¿Verdad? Y por tierra De la tierra O sea no No trajimos tierra Sino de la De ella misma Que si está negrita Yo pienso que esto va a funcionar Bien bonito Y entonces Gracias Gracias Por todos Sus lindos comentarios Por sus consejos Este Y pues Yo los agradezco Y les tomo en cuenta siempre Bueno y ahorita vamos a A Continuar con Las galletas Que les tengo que dar Haciendo sus miedos Miren Así que Vámonos Bien Esa La voy a poner aquí A ver si Cada galleta Están bien Voy a hacer tirazón Ahí Esta Esta quedó Más bien ¿Verdad? Acá se quedó Bien al ras De la tabla ¿Y acá no? Aquí está otra gallina Acá quedó Como más abajito Porque la tabla Esta es falsa De acá Aquí está una gallina Miren Ya te estoy dando un nido Porque este nido Es nuevo Lo puse Hace un ratito También Que tendrá Unos 10 20 Minutos Y ya está La gallina Acá tengo A A Doña Copetes Está echada Y Y bueno Ahí está Y volvemos En un ratito más Con las gallinas Bueno amiguitos Miren Así quedó El nido Así Esta gallina Está feliz Ahí porque Está estrenando Un nido Acá arriba Hice otro Este es con cosas De un refri viejo Que no se necesita Y se lo puse aquí Para poner otro Nido Miren Aquí le puse Un nidal Así que ya Las gallinas Ahora sí Me van a dar Más ganas De poner Voy a limpiar Esta de arriba Porque la de abajo La ve Y la de arriba No Y miren La diferencia Que se ve Ahorita La voy a lavar Acá Doña Copete Está enojada Miren Enojada Enojada Ajá Ajá Enojada 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 Y bueno Es lo que estamos Haciendo A lavar Y la que se lo Lleva por allá Tírale esa agua Para ahorita que ven El cierre viejo Se la lleve No sirve para nada Tírale el agua Y cuélgala Por ahí Échala Con los cierres viejos Échala con los cierres Bueno miren Se va a ir a dar Va a Hacer una tocada Hoy por ahí Por Para allá Para arriba Y Está subiendo El equipaje Porque ya se va a ir Tiene la Tocada Como a las Tres de la tarde Son como las Once Van a ser las doce Pero quiere tener Todo listo Porque se va a poner Guapo todavía Se va a echar un baño Y así que Ahorita está subiendo El equipaje Miren Para decir Pocata se cobija ahí Pero es que Él tiene ahí Sus bocinas ¿Por qué? Para protegerlas Del polvo Si echan de ver Las bocinas Están bien cuidadas Miren Perdón Esos son los bajos Están bien cuidadas Estas son las Bocinas Y Subiendo eso ¿Cómo se llaman Las bocinas Vino? Bocinas Pero ¿Cómo le dices Que son qué? Medias Ah Las medias Ah Y este Se pone arriba También Así que Están bien Protegidos Los bajos Y las medias Así que No No Este No se empolvan Porque están bien Protegidos Y vamos a ver Acá Ahí está Ahí tiene Todo el cablerío Que se va a llevar Aquí está el cablerío Miren Tráete la morral Tráete la morralita A ver La mesa La vas a subir Ahí también O no Te va a llevar La morralita Para los cables Acá No Pues ahí No Aquella La verde Hola Mi hija Bonita La gallina No encuentra Guacal No Mira Guacal Mira Diferente Mira No Más Bueno Pues que creen La gallina Ya encontró Un nido Cómodo Lo está viendo Que está raro Pero Ya encontró Su nido Guanguang Y bueno Ya está feliz Ahora vamos a ver La gallina A ver gallina Pregunta número uno ¿Te gustó tu nido? Los KKK Quiere decir que sí Un KKK Quiere decir que no A ver Responde Gallina Ay la madre De los pollis Esta está brava Conmigo No me quede Ni en pintura Pues que Como me veo Hola gallina Y es que Tiene una boca De felicidad Ay 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 Que chiquita Vamos a agarrar Y aquí salió a comer La gallina Y la tapamos aquí Porque se vea Y si no la tapamos Le echan a perder De los huevos